Oye, hablemos del loquillo de Alfredo Adame. ¿Qué se ve para Alfredo Adame? Es que es todo un personaje, de veras. Es un personaje que nos da mucho contenido, nos hace reír y de enojar y todo a la vez. Sí, da mucho de qué hablar. Sí. Yo creo que él debería dar un curso como perder la dignidad, como perder... Es que yo lo conocí, a mí me entrevistó, se te caía la cara, era un hombre tan inteligente, un hombre tan... Y de repente no sé qué le pasó. Pero... Mira, siento que es eso, que ya la... Alguien que se hace como dependiente de estar, ¿no?, en la vitrina, al siento que ya como que no le importa mucho de qué forma esté, sí tiene que estar. Lo que me da mucho temor con él es que se arriesga y se pone de pechito. Y me salen cartas difíciles para él. O sea, él no debe ponerse en riesgo, no debe de lanzarse así tan inconscientemente porque puede... A mí me sale un golpe en la cabeza, me sale un... Otro. O un... Algo que lo lastimen seriamente. Entonces, creo que él ya debería como de bajarle dos rayitas por él, ¿no? Porque así lo ven un riesgo de que quede mal. Híjole, qué feo. Híjole, qué feo.